Estos cuatro pilotos realmente tienen un esfuerzo enorme Nos han demostrado que pueden hacer muy buen trabajo Se está preparando la categoría de karting Ahí tienen algunos pilotos a la mano levantada Ya damos comienzo a los 7 giros del circuito ¡Largaron! Largaron los karting, largó la segunda carrera en esta tarde De automovilismo y motociclismo en Valdivia de Paine Vamos a ver quién es el piloto que se queda con la primera ubicación Es el número 21 Número 21 Es el piloto que en estos momentos está en la primera ocasión Segundo lugar para el 111, Requena Muy bien, trabajando, sí, muy bien, Maximiliano Luis García, entonces mira cómo Requena con García van luchando palmo a palmo ¡Ah, mira, veis cómo se están aplaudiendo los dos pilotos! Alejandro Lago también se está uniendo a las acciones en la tercera ubicación Oye, está dominando Maximiliano, ¿no? No, es el piloto 21 que va... Ahí va, está García García, cuarto lugar el 112 Claro Quinto el 13 y sexto el 11 Esas son las posiciones Entonces Maximiliano tiene un casco de color, o una... una saquilla de color verde Ahí está entiendo García 1 Maximiliano el 2 No, al revés No, 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 es... Lago Lago es el 2 El 1 es para la máquina de Requena Claro, Requena Requena es el 2 Ay, porque entre Maximiliano, Requena y Alej... ¡Ah, mira, Alejandro Lago es la primera ubicación! Claro Es que yo te decía que estaba muy apegado ahí Lago Casi, casi lo pasa la primera ubicación Mantiene las posiciones Tanto Requena en el 111 como Lago es el 54 Ahí está El cuarto lugar es para Miguel Miguel Herrera al cuarto lugar Se prepara 1.600 potenciados Categoría 1.600 potenciadas Bien, en estos momentos Maximiliano requiere el primer lugar Segundo para Alejandro Lago Tercero para el piloto Miguel Herrera Claro Son los tres primeros de la carrera De esta segunda manga De la categoría Carti ¿Cómo estás? Estamos teniendo luz y sombra Qué buen día para el periodo que podíamos Miguel Herrera Miguel Herrera fuerte Aquí viene el quinto lugar El número 13 Sería para el piloto 13 Para el piloto Quien Requena Y cerrando el número 11 Que es el piloto Quien Requena Claro Ahí está el último término Pero arriba La cosa está Realmente interesante Porque corta muy apegado Y van muy juntos Eso le da Cierto sentido De la fluidez Hoy día El Maximiliano La 2 García Son las tres primeras posiciones Pero ni antes 1.600 potenciados A la rueda de largada Categoría 5.600 A la Crucia Sería en el primer lugar La máquina de De Maximiliano Requena Segundo para Alejandro Lagos Luis García Tercero Cuarto lugar Para Miguel Herrera Los cuatro primeros De esta carrera De karting Que de esta segunda manga Atención Se la está jugando Nuevamente 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 Ahí está la fuerza de las posiciones Cerrando siempre Herrera Mira Alejandro Lagos Mira Alejandro Lagos Según mi jugada La curva Está siendo sobrepasado Tanto por El número 21 Como el número 112 Claro Y Tia Agni Está cuarto Así que tenemos El segundo Maximiliano Abrido Tenemos al Miguel Herrera Segundo Y el tercero Al Luis García No, no Segundo Lo tenemos Alguno A cuatro giros Para terminar Maximiliano El segundo Arriba García Está tercero Cuarto Alejandro Lagos Quinto Tian Requena Y cerrando El número 11 Para Cristian Requena Aquí viene la vuelta Más el puntero Claro Para Maximiliano Para Maximiliano Requena Tienes que ir donde terminar Ahí va El rega García Y Lagos Los cuatro primeros Aquí vienen al 13 Tian Requena Y cerrando El número 11 Cristian Requena Pero Maximiliano Me iba a caer La distancia Que ha sacado Cuando él tiende A mirar Hacia atrás Y da cuenta Que está solo Lo único Que tiene que hacer Es acelerar Y controlar Un poco el impulso Y lo hace bien Que está acostumbrado A dar esa cantidad De tiros Estaba tratando De jugársela La máquina De Alejandro Lagos Quiere ir a la tercera ubicación El piloto De la máquina 54 Mientras que vemos Que hay Una batalla personal Entre Herrera Y Claro Ahí está Herrera Está García Y García Y Lagos Que quiere Llegar a meterse Categoría Mira 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 El primer portón Inferno La máquina De Maximiliano Requena Acá viene el dolor Mira Mira A ver A ver A ver A ver Si cambianla A la tercera ubicación Dele mejor Velocidad Recta García Las cosas no cambian 1600 Potenciado La grilla Largada Categoría 1600 Potenciado De la grilla Nuevamente Se la juega Alejandro Lagos Segundo Lo va a parar Alejandro Lagos Tercero 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 Claro Porque aquí Hay una pequeña Pequeña Bocita Y hay que escucharla Suavemente Ahora Ahora va a la casa De Miguel Herrera La máquina De Alejandro Lagos Mientras que Maximiliano Requena Tiene su carrera personal Se mantiene Sólido En la primera ubicación Van a entrar en estos momentos Al último giro Oye Esas tres máquinas Del segundo Tercero Y cuarto Han hecho una lucha En Sin cuartel Último giro Último giro Para los pilotos De la categoría Karting Aquí viene nuevamente Alejandro Lagos Se la está jugando Ahí le hace El cambio de trayectoria La máquina 21 La máquina De Luis García Le hace el cambio de trayectoria Le quiere ganar la cuerda Lo toma en la zona externa A ver si logra pasar Alejandro Lagos Ahí le tiene mejor velocidad En recta La categoría Mirce Siempre potenciado A la grilla No se dan metros algunos En estos últimos Metros de competencia El duelo Bueno En la segunda ubicación Está pero emocionantísimo Con Nos tiene acá Con el corazón En una mano Atención La sigla Alejandro Lagos Segundo lugar Vamos a esperar Los últimos metros Para Maximiliano Requena Que va a ser el piloto Que se va a coronar Como ganador En esta manga Bien En estos momentos Últimos metros Va a ganar Maximiliano Requena Ganó Bien Atención En el segundo lugar Alejandro Lagos Alejandro Lagos Segundo lugar Miguel Herrera Tercero Cuarto para Luis García Categoría potenciada La zona de grilla Quinto lugar Para el número 13 Tien Requena Y cerrando El número 11 De Cristian Requena Categoría potenciados A la grilla